Cardenal, muchísimas gracias por atendernos en esta entrevista con Canal 12. Ya estamos culminando justamente el año 2020, un año muy difícil para los diversos sectores de nuestro país, particularmente la Iglesia Católica, también que tuvo que enfrentar incluso el cierre de sus templos debido a la pandemia, también ataques políticos por la postura de la Iglesia en defender su misión profética e incluso se llegó a tener pérdidas de obispos, en particularmente dos casos. Me gustaría iniciar platicando con usted y haciendo este resumen, Cardenal, hablando un poco sobre la pérdida que tuvo la Conferencia Episcopal con el fallecimiento de Monseñor David Sigui. Sí, mire, creo que fue una, en primer lugar, Monseñor David, era un testimonio de un misionero, creo que encarnaba un poco todo el espíritu de Jesús, de estar cerca de los pobres. Y también, pues sin duda alguna, ese espíritu que él tenía como franciscano, como capuchino, o sea, el espíritu de Francisco de Asil. Y era un hombre que, admirable, nosotros lo admiramos, un hombre sencillo, pero también un hombre que se integró prácticamente dentro de su pueblo. Nosotros le hacíamos muchas veces burlas porque sabía más dichos que nosotros. Y cuando los usaba en la Conferencia Episcopal, uno se reía al ver cómo los usaba y con qué cariño y con qué mística. Y creo que fue un gran misionero, dejó todo, como pide el Señor, que quiera seguirme, que deje todo, tome su cruz y me siga. Y creo que él fue prácticamente lo que hizo, hacer su vida integrándose en esos pueblos misquitos de manera especial, todo ese sector de Ciuna, de Bonanza, de Guaspán, de Puerto Cabeza, de Wilmington, o sea, su vida era eso, su vida era eso. Así que para nosotros, perder un amigo, a mí me tocó estar prácticamente muy cerca de él en los momentos finales de su vida, acompañándolo en el hospital. Y casualmente, la noche anterior, yo había hablado con él y le dije, yo voy a llegar después de las 10, porque tengo una misa a las 8. Y cuando yo llamé a las 9, al terminar la eucaristía, y a mí cómo estaba, me decían que lo habían llevado de emergencia. Y al ratito, cuando yo vi en camino, me notificaron que había fallecido. Pero fue una cosa bien interesante. Unos seminaristas, en la madrugada, que lo acompañaban, estuvo rezando el rosario con ellos y cantando. Entonces, él va cantando, gracias, Señor, una cosa así por el estilo, como que él sabía que estaba despidiendo esta vida. Tal de que podemos decir un testimonio grande, y sabemos que desde el cielo nos está acompañando para que podamos también nosotros ejercer nuestro ministerio. Cardenal, ahora me gustaría consultarle sobre la preparación o el mecanismo que utilizó la iglesia para enfrentar la pandemia de COVID-19. Una pandemia en la que el mundo no estaba preparado. Incluso la iglesia tuvo que cerrar sus puertas a los fieles y entrar más tecnológicamente a través de misas virtuales, transmisiones en vivo en redes sociales y transmisiones a través de los medios de comunicación de la iglesia. ¿Cómo fue este proceso y esta transformación acelerada que tuvo la iglesia debido a la pandemia? Bueno, siempre para nosotros como obispos y como parte de la iglesia, la vida es bien importante. El mensaje de Jesús dijo que vino para que tengamos vida y tengamos vida en abundancia. El Papa Francisco constantemente ha dicho la vida está en primer lugar antes que la economía. Y como pastores uno estaba viviendo estas realidades. Estábamos iniciando prácticamente el tiempo de la carisma y oíamos la noticia como este virus venía avanzando, como muchos países estaban tomando algunas medidas fuertes. Y nosotros tomamos la iniciativa en el mes de marzo a través de un mensaje. Dile a nuestra gente que es en casa. Algunas veces se miró mal. Algo nosotros tomamos testimonio de otras diócesis, también otras iglesias hermanas, en los cuales sus países habían tomado. Y lo primero que dijimos es evitemos actos masivos. Esto consistía de manera especial en nuestras procesiones. Estábamos en la parte de los viacruces, nos estábamos preparando para la Semana Santa. Era un gran reto que teníamos, pero lo hicimos en ese sentido de pastores y de cuidar la vida. Y no implicaba porque eso trajo para nuestras parroquias toda una crisis económica, toda una crisis pastoral, porque los mismos sacerdotes al cerrar los templos, la crisis económica vino sobre las parroquias. Pero ha sido bien interesante porque evaluando con los sacerdotes siempre hubo la generosidad de nuestra gente. Y en la parte pastoral se tomaron muchísimas iniciativas. Muchos de nosotros no estábamos acostumbrados al uso de las redes sociales. Y comenzamos a tener nuestras reuniones en Zoom, comenzamos a hacer nuestras celebraciones a través del Facebook. Y yo prácticamente aquí aprendí cómo hacer las transmisiones y yo mismo me comprimí con un pedestal para poner el celular, preparar el altar y todas estas cosas. Yo desde muy tempranito me levantaba los domingos para preparar el altar, para ambientar, que ya tú conoces, que trato yo mismo de ambientar esto. Sobre todo para hacer llegar este bonito mensaje a nuestra gente. Tal vez que fue una experiencia también muy hermosa, que nosotros la miramos positiva. Y ahora siento como cuando el santo padre, cuando se dirigía a la gente de la cura romana, decía que las crisis son positivas. Porque de las crisis uno hace todo el esfuerzo por salir. Y creo que si teníamos, por así decirlo, una crisis pastoral, porque no podíamos hacer todo como queríamos, pero sin embargo los sacerdotes y nosotros los obispos salimos adelante a través de las redes, llevando el evangelio. Y me llamaba la atención, pues quiero agradecerles a ustedes también, el Canal 12, a don Mariano, y en nombre de su esposa que tiene el cielo, que siempre me puso a la orden del canal. Llegar a tanta gente. Yo siempre pensaba, en el Canal 51, me decían que a veces 3.000, 4.000 personas estaban siguiendo la misa. Yo le dije, bueno, no falta que nos dé el Canal 12 cuánto estaba. ¿Cuánto estaba Radio Corporación? ¿Cuánto estaba Radio Católica? Radio María. Y entonces, qué hermoso es que este mensaje llegaba a tanta, tanta gente. Me llamó la atención que una persona vino para dejarme una tarjetita de felicitación, ¿verdad? De Navidad. Y en uno de los puntos decía, gracias por el mensaje que cada jueves y cada domingo nos traía a ustedes. O sea que eso era uno de mis feligreses que tengo ahí en Facebook. Uno de sus seguidores, Cardenal. Uno de mis seguidores. Esto de la pandemia también, Cardenal, provocó fallecimientos de sacerdotes e incluso en medio de la pandemia falleció también el obispo de León, Monseñor Bosco Vivas. ¿Este fallecimiento estuvo vinculado realmente a la pandemia o fueron padecimientos que no tenían nada que ver con este virus? Bueno, así directamente no nos dijeron, pero casi estamos seguros que era parte de la pandemia por los síntomas que estuvo, ¿verdad? Lo tuvieron que entubar y eso fue bien duro para todos nosotros. Yo me sentí mal cuando me daban el informe de que estaba progresando, que el oxígeno ya estaba en noventa y tanto y de repente que me dicen, no, que tenemos que entubarlo. Eso ya me puso mal porque la experiencia que siempre que los entubaban, ya era la cosa bien riesgosa y eso a mí me puso muy triste porque Monseñor Bosco para mí era una persona muy cercana. Cuando yo entré al seminario, él ya estaba en filosofía y era uno de los niños de 14 años y él prácticamente me inculcó fuertemente el amor a nuestra madre, la Santísima Virgen María y sobre todo cuando íbamos nosotros aquí al santuario nuestro y ante la Virgen, él nos ponía a rezar a todos los seminaristas jóvenes, a todos los chavalos, ¿verdad? Y él fue un maestro, un testimonio de vida, de sencillez y un hombre súper inteligente en la conferencia episcopal. Él atinaba siempre con esa voz tan sencilla que tenía, pero él ponía los puntos con toda claridad, sin ninguna pena, la experiencia que tenía ya desde tantos años como sacerdote. Y luego, pues, también vimos el fallecimiento de varios sacerdotes en León. Yo tuve la pérdida de un sacerdote aquí en Managua y como cuatro o cinco sacerdotes que sí estuvieron infectados, pero como eran jóvenes y tenían buena salud, prácticamente se recuperaron en menos de una semana, pero luego tuvieron que seguir el protocolo de cuidarse de otros quince días. Gracias a Dios, pues, pudimos salir adelante solo en la pérdida de un sacerdote diosesano. Cardenal, ya para finalizar esta entrevista, porque sé que tiene múltiples ocupaciones, aunque yo le he mencionado de que los periodistas y los sacerdotes no tenemos vacaciones, Cardenal. Nada. Pero yo sé que tiene una agenda muy apretada. Me gustaría consultarle, la Iglesia Católica continúa siendo objeto de ataques, descalificaciones de parte de grupos políticos y una de las cosas que entristeció a todo el pueblo nicaragüense más allá de los que profesan la fe católica fue el ataque a la sangre de Cristo, justamente la imagen que usted tiene detrás. Fue un hecho sin precedentes. La Iglesia, ¿qué pensó al momento de conocer esta noticia y usted que tuvo que ir a ver las condiciones en las que quedó esta imagen? Mira, al igual que en nuestro fe de iglesia, para muchos de nosotros era como punto de referencia la imagen de la sangre de Cristo en nuestra fe y como el Papa Francisco dice, miren el crucifijo, y yo, si tú recordarás, en las procesiones que hacíamos en Semana Santa, al final yo le decía a la gente, miren a la sangre de Cristo, en un momento de silencio, miren la sangre de Cristo, o sea, porque 300 años de esa presencia de la sangre de Cristo en nuestra arquidiócesis es fortaleza de fe, tal de que platicando con uno de los técnicos de Guatemala que va a venir lo más pronto posible para darnos algunos consejos sobre la imagen, ¿ves? Él decía hay que recuperarla porque ella lleva e invita a la fe, y creo que eso es lo que estamos nosotros que aún la tenemos ahí en pie, hemos querido poner esa verja para evitar que la gente se acerque, pero que mantenga siempre la fe, o sea, fue un duro golpe para nosotros y con relación a las críticas que se nos hacen, pues es parte de la vida de la iglesia y en el evangelio siempre sale esta frase rezar por aquellos que nos injurian por aquellos que nos injurian es parte de la iglesia el mismo santo padre a veces atacado comprendido y pienso que es parte de la historia de la iglesia pero también nosotros seguimos adelante porque nosotros no buscamos un poder temporal sino anunciamos el reino de Dios que tiene el corazón de cada gente y como he dicho en muchas ocasiones a lo mejor uno humanamente se siente golpeado pero también espiritualmente sigue adelante porque la fuerza nuestra es la oración y cuando alguien nos dice algo lo primero es orar orar por los que nos persiguen orar por los que nos calurian orar por aquellos que piensan que no nos comprendemos así que la iglesia sigue adelante y seguirá adelante y durante dos mil años pues siempre ha vivido situaciones bien difíciles Cardenal de cara al próximo año 2021 además de ser un año donde se ha motivado a la esperanza a continuar adelante pese a las adversidades también es un año electoral ustedes como obispo también han estado muy de cerca en cuanto a la situación y desarrollo de la realidad nacional ¿qué perspectiva tiene la iglesia de cara pues al inicio de este año que muchos advierten que puede ser incluso que pueden registrarse alteraciones sociales por la intolerancia política que existe en el país el descontento si yo escuchaba a un analista político internacional que dice hablando de los años electorales dice que siempre el tiempo de las elecciones son violentos entonces eso me hizo pensar a mí lo que tú me decías que puede ser el peligro tal de que nosotros como obispo pues queremos seguir anunciando al señor y sobre todo animando a la gente en la esperanza y también animando a que podamos no tener acciones violentas porque eso verdaderamente trae más cosas negativas que positivas y nosotros pues sinceramente este servidor he platicado con nuestros sabeductos y decíamos tenemos que acompañar a nuestro pueblo en este momento que va a ser un momento histórico pero acompañarnos desde el evangelio porque ahí está la base nuestra el evangelio que casualmente escuchaba el Papa Francisco que decía que Cristo en el momento de las tentaciones nunca dialogó con el demonio sino que usó la palabra de Dios entonces a través de la palabra de Dios y es lo que en tiempos así que pueden ser de conflicto y de poco entendimiento a veces nuestros líderes políticos creo que la oración y la iluminación de este proceso desde el evangelio parece que va a ser muy positiva Cardenal le agradezco por su tiempo sus comentarios y muchas gracias siempre por estar abierto a nuestras consultas gracias Marquito también por darme la oportunidad y también de ponernos aquí a través del Facebook y una vez más pues agradecerte a ti agradecer al personal que está detrás de ti también ahí acomodando cámaras y a la dirección del canal por este servicio que nos da a todos nosotros que nos da